Este es el cartel de la mega, un cartel paranormal. Quiero dar la bienvenida, le decíamos padre, pero ahora hay que decirle, monseñor u obispo, Andrés Tirado, bienvenido al cartel. Un saludo muy especial a todos, qué bendición volver a estar por estas tierras, estos lares, con estos muchachos tan inquietos. Oye, ¿quién dijo que me lo iba a volver a encontrar, monseñor? ¿Cómo le va? Sí, no, ahí hay lazos, ahí hay lazos. Ya había estado con Daniel hace rato también y ahorita... Hace mucho tiempo que estamos... Pero entrando en el tema de los exorcismos, ¿ustedes de hace cuánto tiempo metió en este mundo? Catorce años. ¿Cuántos exorcismos hacía abuelo de pájaro? Más de mil, yo creo, dos mil, eso ya se perdió la... ¿Y a nivel mundial o solo en Colombia? Sí, no, en Estados Unidos, Argentina, Perú, México, ahorita viene de una gira en México y... ¿Cómo llegó a interesarle ese tema de los exorcismos? ¿Por qué? Bueno, se dio un milagro hace 15 años más o menos de una persona que vino a buscar una sanación. En ese tiempo yo era seminarista, yo estuve en varias congregaciones religiosas. Y esta persona me dijo, padre, necesito una oración. Yo le dije, yo no soy padre, yo soy seminarista. No, no importa, venga, hágame una oración. Yo le dije, ah, esta vieja sí está canzona. Y siguió, y siguió, venga, hágame la oración. Entonces, listo. Bueno, empecemos a orar. Bueno, ¿por qué quiere orar? No, que por mi padre, mis hijos, esto, lo otro. Y me dijo, póngame las manos. Y yo le dije, ¿y eso qué es? Entonces me dijo, no, usted coge su mano derecha, me la pone en la frente y ora por mí. Y entonces yo le dije, bueno, listo, empecemos a orar y por esto, por lo otro. Yo sentí un calor, ella también, pero no le pusimos ningún cuidado ni nada. Y yo en ese momento era uno de los abanderados de la teología científico-crítica, en la cual todo fenómeno paranormal, sanación, liberación, se niega. Todo se ve bajo la parte científica, que esa es la teología que se está dando ahorita en las universidades, digámoslo así. Y pasando unos dos, tres días, ella llegó con un cartapace, un folder lleno de documentos, de papeles. Me los empezó a mostrar y estaba muy contenta y me decía, mire, mire, y mire esto. Y yo, sí, no, ajá, sí, está muy bien, no, muy bueno. Pues yo no entendía ni siquiera qué decían. Y ella me empezó a decir, no, sí ve que me sané, no sé qué, recibí una sanación, ya estoy mucho mejor. Yo dije, ¿cómo así? ¿Cuál sanación? ¿De qué? No, padre, es que yo vine a pedirle una sanación y a mí me iban a sacar la matriz, ya estaba llena de miomas y al otro día la iban a sacar. Y yo, pues, le pedí mucho al Señor y cuando hicimos oración yo sentí un calor, una fuerza. Y después fui y me revisaron y ya no hubo necesidad y aquí están todos los exámenes y esto. Entonces, eso fue algo que me cuestionó mucho y empecé a ver y a investigar sobre esos fenómenos y sobre esas cosas a una visión muy diferente como la venía, como veía esas cosas. Y de ahí empezó también a llegar muchísima gente y se empezó a dar también casos donde se manifestaban cosas. Entonces yo dije, no, esto, hombre, esto tiene que tener una explicación el por qué, el para qué, cómo se fue haciendo y empecé a investigar y después fui viajando, conociendo otros sacerdotes y estudiando en un lado y en el otro y se fue dando lo que es el ministerio del exorcismo, ¿no? Ahorita tengo una gran alegría porque casi no lo termino el libro. Es un libro nuevo que se llama Mi vida como exorcista. Entonces ahí cuenta todo el proceso, la niñez, la juventud, la adultez. Hay testimonios, también hay un manual de autoliberación. Y cuenta cómo son esas experiencias y cómo fue que yo llegué. Dios me fue llevando a este ministerio. Andrés, cuando usted dice que, bueno, empezó a investigar sobre esto de los temas del exorcismo, ¿eso se hace un curso, una carrera o es simplemente viajar por el mundo, leer y aprender cómo realizarlos? O alguien que dice, mire, a mí me interesa ese tema de los exorcismos, yo quiero hacer esa carrera. ¿Cómo logra volverse exorcista? El exorcista, para llegar a ser un buen exorcista se necesitan tres pilares, tres objetivos, tres condiciones. Uno es el don que Dios le da a uno. Sin el don no se puede hacer nada porque es el don, es la fuerza que Dios le da para manejar estas fuerzas. El segundo es el estudio porque te permite conocer qué es lo que sucede. Y tercero, la experiencia. En esto, en la Iglesia Católica Apostólica Romana en la que yo estuve, es muy vedado este tema. Hay solo dos eventos a nivel internacional donde son tres días no más. Uno es en la Lateranense, en Roma, donde se reúnen y va un psiquiatra y le explica, mire, esto es una esquizofrenia, esto es un delirotremes, este man tiene, perdónenme la expresión para que me entiendan. O sea, estamos hablando que... Tiene una bipolaridad. Que se cierran las puertas y la Iglesia termina diciendo que es una enfermedad. Muchas veces sí. Entonces, ese es el primer evento. El segundo evento es en México, pero también es un evento que es muy cerrado. Yo el año pasado estuve, donde viene uno de Roma, viene uno de Estados Unidos y explica, bueno, esto es la patología, este es el problema que puede tener una persona, se prohíbe esto, esto y esto y esto y no más. Entonces, a raíz de eso, como desde lo antiguo, más o menos, porque en sí escuelas de exorcismo no hay, un sacerdote empieza a enseñar a otro sacerdote y así es que se viene el proceso desde ese entonces. O sea, se traspasa el conocimiento, pero personalmente, no hay una escuela. No, ahorita lo que se maneja es eso, es la cuestión psicológica y psiquiátrica que te dicen, bueno, esto es una bipolaridad, este tipo tiene un problema en la psiquis, se maneja con tales medicamentos y hay que hacerle esto y la camisa de fuerza. Ya que se mete en ese tema, monseñor Andrés Tirado, que nos acompaña en el cartel de la mega hablando de exorcismos, ¿cómo, para la gente que está escuchando y de pronto tiene un problema en su casa o en sí mismo, ¿cómo sabe uno que está poseído y que no está enfermo? Como usted lo decía, que le dicen, no, 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 mire, eso es una enfermedad tal, no, eso es lo otro, eso es que está loco, eso es que es bipolar. Psicosis. ¿Cómo puede uno descartar todos esos puntos? Porque seguramente si uno va donde el médico, sí, le va a decir, no, usted tiene esta vaina, tómese esas pastas. Entonces, ¿uno por sí solo puede decir, yo estoy poseído por algunas pistas? Ahí viene el trabajo del exorcista, el exorcista es el autorizado, digamos, el capacitado para esa área, porque el psiquiatra simplemente solo todo se lo va a referir a que es un problema mental y no es más, no es más. El exorcista sí puede decir, bueno, esto sí es y no es algo paranormal o algo realmente de la mente. Hay un libro que yo escribí que se llama ¿Cómo enfrentar al demonio y vencerlo? Que lo pueden descargar en internet, donde hay todo un perfil donde muestra qué es una posesión y qué no es una posesión, cómo diferenciar de una y de otra, porque muchos parámetros que uno puede analizar puede decir, no, esto es un problema psiquiátrico, pero hay cosas donde dan, hay parámetros donde dan luz, donde dicen, no, esta cosa ya no es una cuestión de una psicopatía o algo así. Entre ellas, aberración a todo lo sagrado, no le gusta nada que sea lo sagrado, un problema mental, puede ser que usted en un momento dado entre en una crisis y no le gusten las cosas y las rompe y las daña, pero cuando usted tiene una aberración a lo que es lo sacro, que no puede ver una imagen porque la quiere romper, si usted le habla de Dios se enfurece, si usted le echa agua bendita, la piel a veces se llaga o se pone irritable, si usted le pone un Cristo se revuelca, son señales porque hay dos tipos de posesión, una más leve y una más profunda. Por ejemplo, que en la noche lleguen, lo priven, no se pueda mover la persona, la privación ese es uno de los signos más frecuentes que se dan, pensamientos de que usted está bien y vive la vida bien y todo y la cuestión ya de brujerías, empieza a fracasar en lo sentimental, en lo económico, en lo familiar, empieza a tener de un momento a otro, como hablábamos, usted está bien, empieza a tener deseos de suicidio, de matar o de cosas así que antes no estaban, siente presencia, siente que lo llaman, que lo ven, que lo... Son señales que ya son muy, digámoslo, para la persona que se dedica a esto, ya tiene un discernimiento y puede decir, bueno, esto bajo unas pruebas que uno le hace siempre a la persona. Ya vamos a hablar de esas pruebas y síntomas físicos, ¿los hay? Que uno solo con ver a la persona diga, esta persona está poseída. Sí, a ver, por ejemplo, yo tengo una oficina donde yo todos los días atiendo gente de todas partes y hay gente que no puede entrar a la puerta porque se desmaya, por ejemplo, o se sienta y empieza a revolcarse, a gritar, a llorar, a algunos hasta se vomitan, por ejemplo, a ser agresivos, a golpear a los demás, porque en este sitio como se hace tanta oración y hay tanta fuerza, estas energías positivas cuando tienen un contacto con alguna entidad esta entidad no lo soporta, es como si lo quemaran, como si lo azotaran, como si lo huyeran. Entonces, él reacciona agresivamente tomando la materia y siendo agresivo. A veces, con una simple mirada, uno ve, bueno, esta persona tiene su chuquia y su ángeles. Exacto, eso es decir, usted nomás viendo a alguien a los ojos puede decir, esta persona no es quien dice ser. Muchas veces, a veces se sientan en la oficina y entonces empezamos a mirar, a mirarnos y entonces empiezan a sudar, les empieza a doler la cabeza, se le empiezan a dormir los brazos, las manos, sienten deseos de irse, uno les está explicando algo y no pueden escribir, no pueden entender lo que uno les está diciendo, como si estuvieran dopados. A veces se ponen agresivos, varias veces han intentado hacerme daño físicamente, pero ahí estamos. O sea, que una de las mejores, ya antes de que Chirrega la pregunta, una de las mejores pruebas de entonces, digamos, si alguien está escuchando el cartel y cree que su hija, su hijo, su marido, su papá está bajo una posesión, entiendo, es como con lo sagrado, ¿no? Por ejemplo, hacer esa prueba que uno diga, mi hijo está raro, decirle, no sé, mi hijo, venga, vamos a la misa y en el momento que llega a la iglesia y diga, no, me quiero largar de acá, odio esto, o venga, mi hijo, le regalo esta camándula. O póngase esta medallita. Eso podría ser una buena prueba. Cuando es posesión, cuando es vejación o son trabajos de brujería, es diferente, pero empieza a haber, por ejemplo, un alejamiento, un fastidio a lo sacro, a lo religioso. Antes era una persona espiritual y ya no puede hacer oración, ya no se puede concentrar, ya no puede ir a misa, por ejemplo, porque se desespera, no soporta, siente cosas raras. ¿Y en ambos casos, en la vejación y en la...? En la posesión y en la vejación también, cuando son trabajos de brujería. A veces los dos vienen juntos, ¿no? A veces viene el trabajo de brujería con la posesión. Yo quería preguntarle, padre, si alguna vez han intentado engañarlo, ¿pronto llega alguien haciendo la parodia o haciendo una actuación de posesión y no han logrado hacerlo? ¿O usted cómo maneja ese tema? No, lo que pasa es que estas personas que llegan, de pronto Dios le revela y le dan muchas facultades y dones para uno saber muchas cosas. Pero la mayoría de la gente que llega es a veces de gente que necesita y está y no sabe qué es lo que sucede y espontáneamente esa entidad se manifiesta. ¿Sí? Por ejemplo, uno está hablando y estamos hablando, por ejemplo, de... Bueno, usted cómo le va en el trabajo, en la empresa, con sus hijos y no sé qué... Y en un momento u otro suelta una risa o suelta un grito o cambia la... Se manifiesta la personalidad oculta y habla cosas insultantes, por ejemplo. Como lo se ha visto en las películas, por ejemplo. Más o menos. Por ejemplo, en el rito, padre, hay una parte donde el demonio revela secretos del cura o del sacerdote o del ministro. ¿Le ha pasado eso? Sí, hay muchas veces en... y a muchos exorcistas les ha sucedido. El demonio a veces utiliza esas formas con tal los pecados que guardan. Para ganar la batalla. Para ganarse y para chantar al sacerdote y a los que están y no me molesten y déjenme ni... Y ha habido ocasiones donde el diablo le dice, bueno, usted estuvo con fulano o fulana, hizo esto y esto y con qué autoridad va a venir acá. Por eso uno tiene que prepararse antes, durante y después. Está el sanzonismo, que es tener más fuerza que los demás. Por ejemplo, casos de niñas de 7, 8 años que me han llevado y tienen que cogerlas entre 5 o 6 porque no pueden con una mano botar a un tipo, un hombre, contra la pared, por ejemplo. Cosas de saber lo escondido, lo secreto, por ejemplo. Empezar a comentar lo que estábamos hablando, cosas personales o cosas de la familia, cosas para distraer. Idiomas, lenguajes antiguos. Por ejemplo, un niño, a mí me trajeron una vez del Putumayo, un muchacho de 12 años y ese muchacho hablaba en latín, hablaba en griego, hablaba en hebreo, en francés, en inglés y eran de una vereda por allá en la loma, en el monte, que no tenía los padres campesinos. O sea, no tenía educación para eso. Exacto. Entonces, ni que un abuelo o que alguien le enseñó y hablaba perfecto. Y contaba cosas secretas, conocimientos, por ejemplo, que mucha gente no sabe. Hay unas palabras que a mí les encanta decir, ven a mí, los demonios cuando están emberracados. Que es gordo, feo, panzón. Bueno, porque estoy un poquito gordito, que yo estoy bajando. Lo insultan. Sí, sí, sí. Y groserías y cosas. Es como para ver cómo uno se llena de rabia y se desespera. Es como una pelea con algún enemigo. Sí, sí, claro. Le dice, usted es un no sé qué y usted tiene miedo y empiezan a reírse y usted no puede conmigo. Y usted es un pobre no sé qué. Y ahí empezamos. Entonces, ahí empiezan a... Porque ellos sufren también cuando uno empieza a hacer estas liberaciones. Ellos sienten una gran fuerza de Dios. Y entonces empiezan a llorar y a gritar. Y dependiendo, porque hay dos tipos de posesión, por llamarlo de esa forma. Padre, en su libro, La vida como exorcista, ¿hay algún caso de una persona que haya fallecido? Lo digo por la película donde muere el sacerdote o hay otras en las que muere el mismo poseído. ¿Ha tenido casos de esos? Sí, ha habido, gracias a Dios, no. Pero sí conozco de sacerdotes que han tenido experiencias muy fuertes, digamos, traumáticas. Y también de que cuando, digámoslo así, el sacerdote no se prepara como tiene o la persona que va a hacer el exorcismo no se prepara para hacer bien esta tarea. En muchas influencias negativas de que se están rompiendo en ese momento, la persona puede enfermarse. Por ejemplo, cuando yo voy a hacer liberaciones y exorcismos en casas, a veces son tan pesadas que, bueno, yo les mando un tratamiento y antes una preparación. Pero a veces es tan pesadas que al otro día me toca quedarme en casa porque me siento súper mal. Entonces, si los exorcismos se genera tanta energía y tanta fuerza y concentración que lo dejan a uno muy agotado. Eso, referente a eso le quería hacer una pregunta a Monseñor Andrés Tirado y es, cuando usted ha realizado estos exorcismos, ¿pasan las cosas que uno ve en las películas? O sea, por ejemplo, que usted esté haciéndole un exorcismo a un niño, a una niña, y empiece a levitar, se levante la cama, se rompan los vidrios, si hay una cruz salga volando la cruz, que la persona gire la cabeza a 180 grados. ¿Esas cosas pasan o eso ya es mucha ciencia ficción y eso no ocurre en la vida real? Yo creo que, de todo lo que yo he mirado y otros exorcistas que he conocido, que también han tenido experiencias fuertes, todo lo que sale en esas películas no es solo ciencia ficción, son cosas reales. Lo que pasa es que esos casos no son muy frecuentes. Digámoslo, si uno ve, si uno tiene en la vida cuatro o cinco casos de esos, de tipo B, que lo llamamos nosotros demoníaco, terrible, es muy poco. Pero se estallan los vasos, es ahí el fenómeno de la levitación. No solo gira 360 grados la cabeza, sino el tronco también. Entonces los científicos dicen, pero bueno, ¿qué es lo que pasa si eso es imposible? Y muchos fenómenos que uno ve y queda aterrado, sino que Dios le da fuerza. Obviamente eso no es todos los días, como les digo, ni todos los casos. Hay posiciones mucho más suaves, no tan fuertes, digámoslo así. Pero hay esa historia y son reales. ¿Por qué cuando una persona está poseída, y en esos casos tan fuertes como los que muestran las películas, y la giran el tronco, giran la cabeza, y al final se logra liberarle el demonio que tenía adentro, ¿por qué la persona continúa viva? Si de pronto hizo ese giro que uno dice se rompió todo. Claro, que físicamente es imposible. O sea, que físicamente ya se rompió todos los huesos, se rompió todo. Y no puede descuajar existen. Porque uno dice, listo, esa niña mientras estuvo poseída, giró su tronco, y siguió hablando como el demonio, y uno dice, en el momento que le liberan el demonio, pues queda el cuerpo muerto, porque ya se le rompieron todos los huesos. ¿Cómo sucede eso? ¿Cómo pasa eso que uno poseído puede hacer eso? Y cuando ya vuelve a la realidad de ser la persona, no tiene ningún hueso quebrado, ni nada. A veces toman poses que son imposibles de hacer. Los brazos, las piernas, las manos. Resulta de que ahí hay una parte física y una parte espiritual. Entonces, cuando el demonio, porque esos son demonios los que hacen eso, toman a la persona, cuando ya hay una posesión total, y donde él emerge, él cubre o reviste lo que es el organismo, la materia, con una energía especial, digámoslo así. En la cuestión de que esa persona puede hacer muchas cosas y no sufre físicamente, no quedan... Esa misma energía que fluye a través del organismo hace de que esa persona se mantenga y sea como un caucho que se puede estirar, que se puede agrandar, que se puede... Hay gente que ha asaltado de cuatro, cinco, seis, diez pisos poseídos y no se matan. Pero es mientras está el Estado. Pasa ese Estado y, por ejemplo, cortadas o cosas que hayan sucedido en ese Estado de trance de posesión o en un exorcismo, se van. Precisamente hay un audio de un exorcismo que ha traído el viejo Edwin Roles, que ya está aquí también acompañándonos. Bueno, viejo Edwin, el audio que usted traba también, aprovechando aquí que está el monseñor, y vamos a escucharlo. ¿Uno mediante un audio podría saber si un exorcismo es falso, monseñor? Si la persona está poseída o si era simplemente un juego. Eso es muy posible, pero nada le quita la parte frente a frente, vivencial. Ese es el determinante, porque ahorita con la tecnología que hay se puede hacer muchas cosas. Bueno, pues, viejo Edwin Roles, ¿cuál es el audio que va a mostrar? Bueno, en este caso un niño que realmente empieza a registrar un sistema periférico dentro de su comportamiento, digamos, de parte psicológica, muy alterado y con el progresivo del paso de los minutos se va alterando muchísimo más. Esto le ocurrió precisamente porque, mediante el ocultismo y mediante una de las líneas más fáciles para poder ingresar a poder, digámoslo así, alborotar las entidades de características, digamos, inferiores y sobre todo las pertenecientes a los comandos de legiones del Bajo Astral, pues, obviamente, él quedó afectado. Pues, lo que ustedes van a escuchar es bastante, yo diría que impactante porque la capacidad que tiene ese niño de manejar esa misma ira, pues, obviamente, en las posiciones que yo he tenido la oportunidad de administrar y en las que algunos compañeros míos también han tenido la oportunidad de trabajar, pues, realmente, es muy poco usual o muy poco se ve. Entonces, vamos a escuchar, pues, obviamente, este audio. ¡Hasta! 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 ¡ ¿Qué es eso? ¡Oh Dios mío, ¿qué ha sucedido?! ¡Suscríbete! 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 ¡Positiv! 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 ¡Es geht raus! ¡Es geht raus! ¡Es geht raus! ¡Ah, du Hurt! ¡Hil das! ¡Fris das! ¡Ja, ich hab' ihn umgebracht! ¡Los, los, sprich da, sprich! ¡Meine Geschweiße, Scheiße! ¡Du Hurtsohn! ¡Ich werde dich umbringen! ¡Aaah! ¡Es hat verloren! ¡Aaah! ¡Es hat verloren! ¡Aaah! 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 Der, der, der Escape-Knopf fällt! Der Escape-Knopf! Wo ist der? Wo ist der Escape-Knopf? Wo ist der Escape-Knopf? So! Der Hack-Knopf als Enter-Knopf ist! So, gut, so! So, jetzt mach' ich euch mal fertig gewohnt! Genau! Er geht nicht! Okay! Ich werd' euch fertig machen! Ich werd' euch einfach fertig machen! Ja! Er frisch das, du Hohensohn! Ich werd' euch fertig machen! Ja! Ich hab' mich umgebracht! Ja! Ich werd' euch alle töten! Ja! Rohr! Frisch das, du Hohensohn! Ich werd' dich fertig machen! Ich werd' dich fertig machen! ¡Ese es el cartel de la mega! 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 pasan las cosas. Con una tranquilidad. Sí, o sea, no, me empujaron de la cama con colchón y todo. Esos demonios, Monseñor, ¿usted los ve o no se pueden ver? Sí, eso a veces se ven, se manifiestan en las liberaciones, en los exorcismos, a veces, dependiendo de la facultad de la persona. Hay exorcistas que no tienen desarrollada la visualización o lo que se llama el sentir de una presencia o el visualizarla, por ejemplo. Pero en mi caso sí, pero hay gente que lo siente, hay gente que no, eso es muy relativo, pero a veces es mejor no sentirlo ni verlo. ¿Cómo es un demonio? Pues ya que lo ven. Ah, no, es una entidad. ¿Pero cómo es? ¿La podemos describir? Sí, no, ellos pueden tomar cualquier figura y para ellos no existe un prototipo como tal, o sea, esa visión de cuernos y de cacho y cola y que tienen a un parroquiano ahí atravesado con un trinche en una paila ahí como hoyo de asadero. No, eso es falso. O sea, se puede aparecer, por ejemplo, a mí en mi habitación se me puede aparecer un niño. Un perro, un niño como en forma de... En el rito se parece como un burro con los ojos rojos. Y como sabe uno que precisamente es un demonio y no un ángel, por ejemplo, o no un fantasma normal que yo esté en la habitación de vida. Eso es muy sencillo. Cuando también una sombra negra, un encapuchado, o sea, hay muchas formas de que ellos se presentan, murciélagos, sombras negras, porque usted... Hay una cosa que también está en el chip incorporado que todos tenemos, que es que nosotros sabemos cuando hay un peligro y cuando no lo hay. Cuando tú sientes que es algo negativo, te da miedo, te da zozobra, te da angustia, siente feo. Cuando es algo positivo, usted siente lo contrario. Paz, alegría, felicidad. ¿En serio? A mí no me ocurrió nada de esto y me mero que muchas personas, pero no, pero a la hora que uno en su habitación, en su casa, en su lugar de trabajo y uno esté solo y vea por... Llegamos con el ejemplo un niño, pues yo creo que la reacción de uno es morirse del pánico, ¿no? Pero lo que usted dice, si de pronto si es un ángel o alguien bueno, ¿uno no va a sentir ese pánico sino alegría? Alegría, felicidad. ¿Inmediatamente? ¿No va a salir uno corriendo o sea, otra por la ventana? Y es, mire, el ser humano es tan curioso y su estructura mental y psicológica y espiritual es tan complicada, tan compleja, que uno no sabe cómo actúa en esas situaciones. Entonces, usted se puede totear de la risa, usted puede ver ahí algo negativo y del mismo nerviosismo se totea la risa. O hay gente que se orina, o hay gente que se desmaya. Exorcismos en el cartel. Yo le quería preguntar que ahorita habla de tipos de demonios, tipos como de posesión, tipo A, tipo B. ¿Cuáles son esas clases de posesión y quiénes son los demonios que lo logran hacer? El tipo A son todos los que son desencarnados, personas que vivieron y que desafortunadamente no encontraron un plano mayor para ascender o los mataron o los desaparecieron o no se quisieron ir de esta realidad, de este plano terrenal. Los tipos B son demonios, son ángeles caídos que siempre desde el inicio de la humanidad han estado y su refugio es aquí la tierra mientras llega la promesa de que esto se va a transformar y va a llegar la nueva Jerusalén o el nuevo reino de los cielos, digámoslo así, eso es lo que nosotros creemos. Y en diferentes culturas también tienen la misma perfección y perfil de esto tipo A y tipo B. Los tipos A muchas veces son enviados por tragos de brujería o cosas que le hacen a la gente o a veces estar en el momento o en el lugar equivocado. Los tipos B también pero son más complicados. Muchas veces ellos entran porque usted le permite un pacto satánico o pide una ayuda o hay una por ejemplo antiguamente bueno, no antiguamente esto se hace muy frecuente o se hacía aquí en Colombia que el primogénito que nacía se lo ofrecían al enemigo para la protección de la familia y para ciertas cosas del hogar. Entonces, claro, él venía y después reclamaba lo que supuestamente es de él entonces, hermanito, usted lo ofrecieron se fregó venga que usted es mío y otros son trabajos también o estar en un sitio donde usted esté muy débil espiritualmente y haya un encuentro entre su aura su energía su espiritualidad con alguna entidad fuerte y eso se dan los bosques en las cuevas en los desiertos en muchos sitios donde hay entidades bajas que recorren esos sitios entonces de pronto usted está desprotegido en ese momento no está bien y se da ese encuentro. Padre, usted alguna vez ha querido dejar el exorcismo dejar esta práctica de ser exorcista todos los días no mentiras al principio esto es un trabajo muy difícil y de mucho sacrificio y es muy desgastante y de compromiso con los demás entonces muchas veces uno quiere decir ya no más ya uno se siente extasiado ya se siente que ya no quiere más porque esto es y esto es fuerte pero ver el milagro que es darle la liberación a una persona o una sanación o una prosperidad a una persona pues eso le llena a uno de mucha alegría de mucha felicidad y como que uno se encuentra en realmente esto es lo mío ¿por qué? porque más que cuestión económica o reconocimiento o fama o lo que sea es porque yo atiendo a todo el mundo desde la gente más humilde más sencilla más pobre hasta la gente más importante y ver que hay que uno le puede brindar algo que muchísima gente no le puede brindar médicos, científicos la familia lo que sea y que esa persona encuentre la liberación eso es algo muy hermoso ¿por qué? porque el que está o ha pasado un proceso de eso sabe que es terrible sabe que es una cuestión que te destroza interior físicamente exteriormente en todos sus planos en todos los proyectos áreas entonces es muy bello uno poder contribuir en parte a ese milagro Andrés Tirado a usted le ha tocado hacer exorcismos que de verdad hayan entidades demoníacas yo los llamo así famosas o sea fuertes que usted diga mire yo una vez tuve que luchar contra contra Lucifer o alguien estuvo poseído por Baal o no le ha tocado esa experiencia no pues hay los de tipo A que son los desencarnados que muchos se hacen pasar por yo fui por ejemplo Simón Bolívar si Manelita Sáenz por ejemplo hay unos que lo son otros que no pero de los de los duros duros claro Satanás Belsebú Lucifer Asmodeo eso hay una cantidad de y hay personas que pueden tener varios tres cuatro cinco diferentes posesiones en la misma materia yo he tenido casos donde he sacado treinta cuarenta espíritus de una sola persona y han habido casos y lo que se ha sabido es que han llegado hasta cien ciento cincuenta espíritus en una persona por ejemplo cuando Jesús hace la liberación en Masade de que saca una entidad unas entidades él le pregunta ¿quiénes son? ellos le dicen legión y si vemos en la parte histórica legión en las legiones romanas en la parte militar eran dos mil uy esto se puso bueno ¿qué pasó? uy qué susto ¿pero quién puso eso? no se lo juro padre no no mire ¿seguro? seguro te lo juro por mi madre que no no eso fue el que usted pusieron no padre no mire que en el cartel ya me voy a ir mire que yo siempre he dicho que en el cartel paranormal no jugamos con con advertimos cuando hay cortinas solamente está sonando esta cortina solo está eso mire y esa cortina no tiene gritos no tiene gritos y aclaramos la repito toda porque yo si la escuché no yo también si era un grito y yo volte a mirar hacia atrás inmediatamente no y tripas tiene ahí lo que yo estoy poniendo y no no y no y acá siempre he dicho que en el cartel paranormal no metemos gritos de fondo ni nada qué susto sí 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 11 20 minutos de la noche Dios mío y y qué estábamos hablando sigue cerriendo pero que todos quedamos acá como en shock hay que acostumbrarnos a la temática y mire que esto se dio cuando el padre estaba hablando que yo le hacía preguntas sobre legión estaba hablando el padre o sobre demonios grandes famosos 6 mil 6 mil hombres de 5 mil a 6 mil una legión normal yo voy a quitar la cortina servir digámoslo así de los de los romanos entonces imagínese cuántos no habrían en dentro de de esta persona que Jesús liberó como la de la biblia cuenta uno de un cerdo es el mío ese es el que estás hablando sí porque es esa pregunta sobre padre cuántos demonios has sacado usted habla de 40 en una sola persona y hasta más 60 en algunos y entre más espíritus hayan en una persona padre es más complicado el exorcismo es más demorado y más complicado pero lo pueden joder más en cuanto físicamente a la persona claro el desgaste y esto un reto porque toca hacerlo hacer rápido esos trabajos porque si no se siguen metiendo y metiendo porque unos traen a otros y si la persona tiene facultades mediúnicas o tiene el cuerpo muy abierto entonces se le siguen metiendo como Pedro por su casa mire que hay algo curioso Chirri Busques el audio de se acuerda el del susto tan sí mire que cuando yo estaba con el cartel con Héctor nos metieron un grito similar al que quiero que el padre lo escuche y precios estábamos hablando de exorcismos ¿ese día? sí de la película el exorcista cuando ocurrió un grito al que acabamos de oír en el cartel para que caigan en cuenta y quiero que vean esto que sucedió una vez que estábamos hablando de exorcismos el susto el grito que mírelo ahí mire quiero que el padre escuche esto y fue similar a lo que acaba de pasar esta noche en el cartel oigámoslo ese tema de las niñas y los fantasmas no me parece tan chévere siempre y los animales los perros lo relacionan mucho los gatos con fantasmas dice acá busquen en youtube la verdadera historia del exorcista tienen grabaciones no sé pero si hablando de exorcismos un grito lejano pero fue el mismo y que lo sorprenden a uno es que son gritos que se escuchan cuando se hacen liberación exorcismos así son parecidos los gritos que grito tan tremendo padre cuando saber que el espíritu ya se fue cuando determinar que de verdad ya la persona está totalmente liberada y no lo engañó y se quedó calladito dentro del cuerpo y se hace el que ya no está yo por certeza y seguridad siempre en esto es un proceso no es que usted llegue la gente piensa yo llego y el padre me va a hacer el exorcismo y ya no eso es un proceso y se demora el proceso es antes durante y después cuando se hace la liberación ya uno tiene unos dones unas capacidades unas señales que uno hace para saber si salió o no salió pero igual muchas veces puede salir y puede regresar porque porque de pronto la persona bajó en oración bajó en fe bajó no hizo las protecciones que tenía que hacer entonces volvirse le metió con más fuerza o simplemente el espíritu hace creer al exorcista que no ha salido entonces uno tiene ya una serie de parámetros que uno puede decir la mirada la voz hay oraciones claves que ellos no se pueden resistir cuando salen o bueno eso eso que hace exorcista o liberador el que se dedica a esto es muy diferente pero uno sabe una sensación especial cuando la persona queda liberada uno sabe tiene una certeza siente y a través de los días uno le va a hacer y de las semanas y los meses un chequeo análisis le manda uno a hacer varias cosas entonces ya ahí queda completamente con la certeza de que realmente salió monseñor Andrés yo le quiero hacer una pregunta y es ¿puede existir posesión no de demonios sino de ángeles o del mismísimo Jesús en ese caso y que también la persona asista donde usted porque siente estar poseída o es una posición totalmente diferente? bueno eso ya es diferente porque eso son facultades mediúnicas donde hay espíritus de luz llamémoslos de esa forma que bajan y se manifiestan pero también puede ser un espíritu bajo que entre y dice yo soy Miguel Arcángel y yo deseo esto y esto pero la obra la verdad no es pero si han habido donde hay santos y espíritus de luz que han bajado y están en una materia lo que pasa es que viene viene el conflicto ético moral y espiritual de saber realmente si es fulano de tal realmente si es la virgen si es el ángel Miguel si es Rafael o será que me están metiendo paquete chileno también puede decirnos mire yo soy San Rafael y se oculta y es un demonio y empieza con mensajes muy bonitos muy hermosos y de todo pero hay cositas que se van cayendo y ya van metiendo detrás de ese mensaje por ejemplo aléjate de tu marido porque tu marido si es infiel y la verdad no el tipo es consagrado el hogar y a la familia y empieza a destruir todo exacto padre le ha pasado en algún exorcismo rendirse a usted que usted diga no puedo más con usted el demonio es muy fuerte o que usted diga me retiro de ese exorcismo o usted lo remite a otro sacerdote no no porque ya he tenido experiencias y me vuelven con el mismo caso entonces no es práctico o con otras personas no yo tengo un grupo que trabaja conmigo y me colabora en eso pero yo trato de en esto es como cuando usted está cuando usted está conquistando una mujer no de una vez va a llegar y decirle bueno mamita quiero que estemos juntos si ya no empieza los detalles las salidas bueno yo te llevo un dulce yo te llevo salgamos a cine entonces la mujer aunque sabe para donde va también sabe de que es un coqueteo y es una forma hermosa de conquistarse ni de conocerse igualmente esos casos que son retos uno se va va conociendo y va estudiando el enemigo que uno se va a enfrentar y le empieza uno a coquetear y cada encuentro entonces vamos midiendo fuerzas usted puede yo puedo ahorita no pude si pude más adelante hay muchos exorcismos que duran meses años tiempos y no se logra la liberación completa tan rápido hay otros que son rápidos y sale eso depende de muchos factores hay espíritus que pronto hagan una llamarada de fuego hay espíritus que de pronto jueguen con el viento que dominen la naturaleza claro hay muchos muchos esos ya son demonios ¿no? que hacen a veces solo el espejismo ¿no? de que se quema una casa pero a veces si la incendian y se prende y después se apaga y por ejemplo de hacer que llueva por ejemplo que hayan terremotos y hayan huracanes y que haya que se manejen los elementos hay muchos demonios que pueden tienen esa esa potestad y los y los desde tiempos antiguos muchos han buscado ese poder ¿no? pero no es una cosa que se vea frecuente ni fácil y y los demonios no son tontos los demonios son supremamente avanzados e inteligentes y entonces si van a porque nada es gratis ¿no? entonces eso es yo te doy pero tú que me das entonces tiene que tener un valor alto para que se puedan manejar y que ellos puedan dar también a los que quieran pactar con ellos poderes según lo que ellos quieran y también manifestarse en sitios donde ellos quieran manifestarse con los elementos de la naturaleza padre ¿cuál es el demonio más fuerte que ha enfrentado? Satanás Lucifer esos son los más duros ¿pero es el más duro o no? ¿pero es Satanás o se hizo pasar por Satanás? el propio ¿y eso no mata a una persona? no lo mata pero si con el tiempo se iba destruyendo la vida de él y el tipo llega un momento que se suicida eso ya no aguanta ya no hay solución ¿y cómo supuso que era Satanás? o lo deja un daño mental lo deja loco completamente ¿y cómo supuso que era él? varias pruebas que uno hace y uno ya sabe quién es quién y cómo funciona y cómo trabajan entonces uno ya sabe y en ese exorcio uno se la saca la mala y ya que estaba poseído por usted se lo puede hacer y sacarle toda la mala ya que estaba poseído por Satanás un ejemplo así como película la persona se dobló volaron cosas a ver sí sí claro muchos fenómenos psíquicos físicos se presentaron bueno tenaz es el tema de los exorcismos pero bueno menos mal existe gente como el padre para que lo saque para que para que los haga para que le ayude a la gente que cree estar poseída cualquier persona puede quedar poseída bueno al menos que le manden una brujería pero cualquier persona que se va por la calle está ahorita en su apartamento en su casa oficina pum iba Satanás por ahí caminando y dijo me le meto a este hay una serie de condiciones para que eso suceda como que como que persona puede poseer un demonio porque sí por lo general los demonios no se meten porque sí a las materias siempre hay una causa algo que tiene que haber para que un demonio como tal se tome posesión de una persona y muchas veces tiene que estar muy débil espiritualmente y debe estar la persona o desafiando al propio demonio o buscando ayuda o haciendo algún ritual que no debe hacer y ahí es cuando se le puede haber la posesión pero no es que usted sale y al primero que vio ahí se le metió o saludó o estuenta al sitio obviamente hay sitios que son muy bajos donde hay energías por ejemplo sitios donde han hecho pactos satánicos o rituales satánicos entonces son sitios donde hay espíritus muy fuertes casas donde han habido sucesos paranormales o hay entidades muy fuertes entonces a veces se junta el momento el sitio y la persona puede entrar pero eso no es no es una cuestión que sea es más posible que sea un trabajo de brujería que le hayan mandado alguna entidad para hacerle algún daño que sea algo espontáneo o algo que esté por ahí como por ejemplo en el vudú se maneja los loas ese tipo de entidades ¿no? claro y la mayoría el espiritismo todo lo que sea rituales ancestrales y la brujería como tal trabajan con entidades espíritus bajos usted decía que ahorita en todos lugares hay entidades todos tenemos en el apartamento uno pasa demonios para ellos no existe tiempo no existe pared puerta no existe plano físico no ellos van pasando y están en todos los lados ¿y cómo saber por ejemplo que en una casa en un local en un lugar de trabajo se estanca uno de ellos por algún motivo no lo posee a uno pero que alguien me dijera uy tripas en su casa eso como que hay un demonio por ahí rondando una cosa es un espíritu tipo A otro es un demonio tipo B exacto uno como saber si en su casa hay algo cuando hay un demonio cuando es un demonio hay cosas re insólitas hay cosas que ya se pasan de de que hay que sonó que crujió la puerta que tocaron en la entrada que se escuchan fue un pelgrito de ahora padre si eso son cosas normales entre lo normal pero ya cosas de que por ejemplo se incendia la casa se rompan los vidrios los cristos se rompan las mesas las sillas empiecen a girar de que cojan alguno y lo hagan levitar eso ya es un demonio y además que se valen del miedo para poderse retroalimentar ¿no padre? si eso botan una energía psíquica y unas endorfinas donde generan una energía bastante fuerte entonces ellos se alimentan de esa energía la gente que pronto oye el programa la gente que a veces llega a su casa asustada la gente que ve una película y no puede dormir que cree que va a tener pesadillas que va después de este programa por ejemplo que lo oyen y dicen no yo ahora como duermo no yo prendo el televisor me pongo a ver muñequitos después trata de correr el sueño y tiene pesadillas vuelve y se levanta se desvela no sé ¿usted qué recomienda? hay una oración muy muy bella que se consigue en internet y en el libro mío está en el de cómo enfrentar al demonio y vencerlo es la coraza de San Patricio que es una plegaria de protección igual hay una oración de protección que pueden encontrar en internet que yo la escribí que es muy es el resumen de muchas frases y conceptos e ideas de protección de liberación cubrirse con la sangre de Cristo y pedirle a Dios y a los arcángeles y a los santos la protección igual el consejo para los que tienen de pronto se vuelven obsesivos en estos temas o se empiezan a preocupar o angustiar no confiar en Dios que Dios es grande y contra Dios no hay nada y si ustedes no pueden ver una película o hay gente que no puede ver una película o escuchar estos temas porque los pone mal pues hay que pedirle mucho a Dios fortaleza o no escucharlo y ni ver alejarse un poco de eso si es una mente muy sugestionable si porque todo el tiempo va a estar con ese miedo con esa inseguridad pero nosotros tenemos que aprender a diferenciar que que es lo que está sucediendo y que es lo que nos puede afectar y si estamos con Dios nada nos va a afectar así sintamos miremos oigamos nosotros estamos con Dios y si tenemos esa certeza que él está con nosotros eso los miedos tienen que ir pasando muy bien pues monseñor Andrés Tirado muchísimas gracias por haber estado en el cartel de la mega padre hay forma si alguien lo quiere de pronto está ya con un demonio o algo llamarlo a usted ah si al 607 63338 que es mi oficina en horario de oficina con mi secretaria o en en google padre Andrés Tirado o monseñor Andrés Tirado en facebook en twitter hay varias páginas en internet donde pueden encontrar más información y con mucho gusto este es el cartel de la mega cartel paranormal